Lunes Salgo a la calle, hoy me levanto con una sonrisa El curso de la vida lleva prisa Algún obrero, una vecina Motivados por el gol Risas, y es que el domingo ganaron los verdes En la charla de toda la semana En el taller, en la cocina En la oficina, en el camión Nada, hoy no hay ciudades, solo es la laguna Esta es la tierra, esta es la cuna De hombres que no son de carne Son de pasta, de campeón Hoy quiero luchar En esta vida y en esta cancha Siempre existe una revancha Para estas ganas de triunfar Somos los dueños del balón Mira, un río de gente revive a nazas Claxons, banderas, miles de gargantas Desbordaron la bonanza Como en tiempos de algodón Siente Elbir tu sangre así como yo siento Juntos seguimos venciendo al desierto Codo a codo, día a día Que lo sepa la nación Vamos Somos guerreros que siempre al ataque Sacamos la victoria con el coraje En la tierra que Dios nos dio Somos los dueños del balón Somos los dueños del balón Somos los dueños del balón No quisiera ver si pierdes Porque el mundo se detiene Tengo once razones para seguir vivo Todo mi pueblo está contigo Y el santo de nuestra devoción Somos los dueños del balón Utileros, jugadores Directiva y afición Somos los dueños del balón Periodistas, locutores Hasta impostores del fútbol Somos los dueños del balón Albañiles o boleros Todos críticos del gol Somos los dueños del balón Un buen cuerdo aficionado Y otro ciego de pasión Somos los dueños del balón Fiel devoto en el estadio En la radio o en televisión Somos los dueños del balón Únete, todos jugamos Somos uno en la región Somos los dueños del balón 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 ¡Gracias!